Música Soy el padre Javier Bocanegra Morales Director espiritual de los peregrinos de las dioses de Querétaro Altepeyac Nombrado por el entonces señor obispo de esta diócesis Don señor Mario de Gasperín Gasperín Me nombró en este servicio desde el mes de abril del año 2007 Y con gusto he ejercido este servicio en bien de la iglesia En bien de nuestra diócesis y de nuestros hermanos peregrinos Inicie esta experiencia de peregrino desde el año 1972 A la edad de 7 años Y solamente no participé en dos peregrinaciones Esta será la tercera Y con gusto he vivido esta experiencia de peregrino Como un hermano más entre los hermanos peregrinos Y ahora pues mi experiencia en esta peregrinación es que Como constantemente escuchamos y a la vez compartimos Es un auténtico retiro espiritual para algunos de 16 días, de 8 o menos días Compartimos todos los días el sacramento de la reconciliación ahora como sacerdote Vivimos la eucaristía, escuchamos la predicación de la palabra de Dios Los cantos, las alabanzas y por eso decimos que es un retiro espiritual Que únicamente en lugar de hacerlo en una casa de retiro Lo hacemos en el trayecto de todos los días Peregrinando, caminando Y ahora que no se realizará esta peregrinación de este año 2020 Anteriormente sí sentía tristeza de no vivirla Pero como yo mismo les comparto en las homilías La peregrinación es de todos los días Y no hay motivo para estar tristes Antes sí un poquito cuando eran mis inicios de peregrino Pero ahora la alegría les digo a los peregrinos Debe ser los 365 días del año Porque Jesús está en medio de nosotros No nos ha abandonado, no nos abandona Y Jesús es la causa de nuestra alegría La Santísima Virgen María igual está entre nosotros Ella como decía el Señor Obispo Alfonso Torisco Vian Cuando rezamos el Santo Rosario lo rezamos personas vivas Y la rezamos a una persona viva que es la Santísima Virgen María Por lo tanto no hay motivo para estar tristes Ella está entre nosotros, está en medio de nosotros Entonces ahora haremos nuestra peregrinación Continúa nuestra peregrinación, continuamos siendo peregrinos Y simplemente ahora en esta realidad que nos ha tocado vivir Pues en el mundo Vivimos la Eucaristía, vivimos la oración del Rosario Nos ponemos en gracia de Dios Y todo esto debe ser motivo de mucha alegría Y pues es difícil decir que alguna experiencia relevante en mi vida de peregrino Es un poquito complicado porque son Son todas, son cada año tan variadas, distintas Y quizás lo que yo puedo decir es que la mejor experiencia es Ver el testimonio de muchos auténticos peregrinos Que viven su peregrinación con mucha congruencia Viven el Evangelio Después lo viven en su vida cotidiana Y lo dicen las personas que viven con ellos Y entre tantos buenos peregrinos Auténticos peregrinos Peregrinos congruentes Está mi papá Que paz descanse, está en el cielo Falleció en el año 1993 Y fue mi testimonio Fue quien me llevó a la peregrinación Y es una de las tantas bonitas experiencias Que yo puedo compartirles Yo la admiraba mucho como vivía la peregrinación Y su congruencia en la casa Como esposo con mi mamá Y con nosotros como papá Entonces creo que como él Hay muchos auténticos peregrinos Y tantas experiencias que se viven día a día En la peregrinación Gracias, que Dios les bendiga Que la Santísima Virgen María Nuestra Señora de Guadalupe Nos guarde en el cruce de sus brazos En el hueco de su manto Junto a Jesús y su Hijo Les bendigo a cada uno de ustedes Gracias, que Dios les bendiga